A nuestra candidata del Distrito 5, una mujer luchona, brillante, preparada, honesta, la rectora de la UAM Xochimilco, nuestra compañera Patricia Cérez. Buenas noches, queridos y queridas vecinas de Tlalpan, muchas gracias por estar aquí, se los agradezco enormemente. Querido y admirado, licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un honor para mí hoy compartir la tribuna con ustedes. Yo soy Patricia Aceves Pastrana, soy vecina de Tlalpan, del barrio del Niño Jesús, desde hace 15 años, y vivo en la Ciudad de México desde hace 40 años. Yo soy química farmacéutica de profesión, estudié en la Facultad de Química de la UNAM y actualmente soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde he tenido el honor de ser rectora de la Universidad de la Universidad de Chimilco. A la UNAM le debo mi licenciatura en Química y le debo también mi maestría en Historia de México. Y al CONACIR le debo la oportunidad de haberme dado una beca para estudiar en Francia. Yo, arriba, yo como muchos mexicanos que están aquí presentes, formo parte de un grupo indignado, que han decidido decir basta, basta ya al saqueo de nuestros recursos naturales, basta al desmantelamiento de nuestra industria y de nuestro país, basta a toda la corrupción imperante y al régimen de privilegios que pone en peligro ya nuestra soberanía y también el peligro del futuro de los jóvenes y aún de los que no han nacido. Después del fraude que le hicieron a López Obrador, mejor dicho, de los dos fraudes que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, decidí unirme a Morena para luchar hombro con hombro, brazo a brazo con otras mujeres y hombres de México para hacer realidad el proyecto de Morena y hacer la regeneración de nuestro país. Me indigna profundamente la reforma energética petrolera. ¿Por qué? Porque yo soy oriunda, yo nací en un pueblo petrolero, en Minatitlán, Veracruz. Mi padre, mi padre, mi padre, gracias, gracias. Y por cierto, me encantó la música que estaban tocando hace rato. Mi padre perteneció al primer sindicato de químicos mexicanos, estuvo en la expropiación petrolera y participó en la construcción de la refinería 18 de marzo de mi pueblo natal. Mi progenitor también me enseñó el amor a la patria y el amor a mi prógeno. Y me enseñó el valor de la honestidad y el valor que tiene el que la nación tenga la soberanía sobre sus recursos naturales. Por eso es que estoy tan indignada de todas estas reformas que han sido apoyadas por el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde Ecologista para desmantelar el país. Así es. Sí, así es. Entonces, Sí, compañeros, yo también estoy muy indignada estoy muy indignada con todo esto y por ello es que me he unido a Morena porque quiero estar en esta lucha por la regeneración del país. Un ejemplo, nada más. Un ejemplo. Un ejemplo, compañeros. En mi universidad, de 100 mil estudiantes que se inscriben para presentar el examen, solo entra el 13 mil. Algunos estudiantes para poder ingresar tienen que presentar cinco veces el examen y lo logran. Pero otros, lo peor, ni aún eso. Después de cinco oportunidades no lo pueden lograr. Entonces, sé que es una gran responsabilidad ocupar el puesto de diputada federal por este distrito. Sé que el Distrito Federal 5 es muy grande en población y también en territorio. Sé que se necesita capacidad, que se necesita compromiso, que se necesita responsabilidad para atender a más de sus 240 electores y a todos los habitantes de la delegación. Pero acepto el reto y acepto el reto porque voy a formar parte de un equipo de lujo, de un equipo de compañeros y compañeras. de un equipo de compañeras y compañeros de gran preparación, de gran experiencia y de gran capacidad, pero sobre todo de gran honestidad. Sé que vamos a ganar y por eso participo y acepto el reto. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Manuel López Obrador! ¡Viva nuestra patria! ¡Viva México! ¡Viva Plasma! ¡Viva nuestra patria! ¡Viva que la han hecho con nosotros! Muchas gracias. ¡Salzones, no te sí! ¡A Patricia Cévez! Está aquí también nuestro... ¡Viva ¿Qué pasa? ¡Viva la patria! Gracias.